Presencia del Señor en el país de la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Dios. Padre. Todo poderoso. apoyados en nuestra fe cristiana que proclama que tu hijo murió y resucitó te pedimos que bondadosamente concedas a tu sierva Teresa Sosa que así como se ha dormido en Cristo también por él resucite llena de alegría el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos vamos a sentarnos en este momento lectura del libro de la sabiduría las almas de los justos están en las manos de Dios y no las alcanzará ningún tormento los insensatos pensaban que los justos habían muerto que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción pero los justos están en paz la gente pensaba que sus sufrimientos era un castigo pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable en el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor reinará eternamente sobre ellos los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos palabra de Dios caminaré en presencia del Señor en el país de la vida, caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerza, me salvo, caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije, que desgraciado soy, yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos, caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles, Señor, yo soy tu cierre, rompiste mis cadenas. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Hermanas y hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como Adán, todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida, será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre. Porque el que tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de sus enemigos en ser aniquilado será la muerte. Es claro, que cuando la Escritura dice, todo lo sometió el Padre a los pies de Cristo. No incluye a Dios, que es quien lo sometió a Cristo todas las cosas. Al final, cuando todo se haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre. Y así, Dios será Dios todo en todas las cosas. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 En el esplendor de la nube se oye la voz del Padre. ¡Este es mi hijo amado! ¡Escúchenlo! ¡Aleluya, aleluya! El Señor está con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hoy en esta mañana estamos primeramente reconociendo el gran misterio de la muerte. Cuando perdemos a un ser querido, a alguien que amamos, nosotros, naturalmente, nos damos cuenta de la importancia de la vida. Y es que la vida no se califica al final en la manera de cómo uno termina, pero nos hace reflexionar toda una vida. La vida de la persona no es solamente un suceso, sino que es una acumulación de experiencias vividas por la persona misma. Y la señora Teresa, naturalmente, vivió muchos años. Ella tuvo la oportunidad de compartir muchos sacrificios que demostraban el tipo de amor que Dios compartió con la familia y con todos los que la conocieron. Una mujer que quiso mucho a su familia, sus hijos, sacrificó por ellos. Y ella compartió con ellos amor materno que es amor de Dios para con ellos. Hoy en este día, sus hijos la recuerdan en la sencillez de su madre, cómo Dios se manifestó con ellos. Pero también ella vio la luz de Cristo a pesar de que ella perdió su visión física. Ella pudo ver más íntimamente la luz de Dios en la vida de ella. Hoy, cuando ella murió ya ciega, ella pudo ver más allá que lo que nosotros podemos ver físicamente vemos aquí en esta tierra. Y ella fue una mujer humilde. Se notó al final de sus días porque ella sentía la necesidad de ser bendecida por Dios y ser alimentada por Dios. Por eso, aún en su manera física, de que ella no podía ver, todavía podía venir aquí porque sus familias la traían y pudo recibir el cuerpo de Cristo. Así como también ella fue reconciliada con Dios cuando ella fue ungida con el olor santo que purifica todo, donde ella, como una católica cristiana, reconoció su frialdad, pero reconoció también su pecado y reconoció su necesidad de ser purificada en su alma. Para nosotros, naturalmente, lo más importante es nuestra alma, no nuestro cuerpo. Y así, cuando nuestro cuerpo peca en esta vida, con nuestra fe y nuestra confianza, nuestra alma hereda la verdadera vida, esa vida que no tiene un final. Por eso, hoy, en este día de este funeral, damos gracias a Dios por la vida de la señora Teresa y sobre todo por hacernos reconocer que Él es un Dios de la vida y no de la muerte. La muerte viene solamente al cuerpo humano, pero el alma, para aquellos que creen, va más allá de esta tierra. Y ahora mismo, la señora Teresa está entrado a la eternidad con el Señor, donde hereda todo aquel que se le ha dado al Hijo de Dios por medio del bautismo. Por eso, hoy, le damos gracias a Dios que le ha quitado el sufrimiento a la señora Teresa, pero también le damos gracias a Dios por la familia que ella creó en esta tierra, que amó, que quiso el bien para ellos, y pedimos que ellos se unan más para que así como la señora Teresa los amó en unidad de sentimiento y de intención, sus hijos también puedan reconocer en la sencillez, en la simplicidad, en la humildad de doña Teresa, como la presencia de Dios estuvo con ellos y seguirá con ellos en el recuerdo. Hoy, en esta Santa Misa, naturalmente, pedimos por el eterno descanso de su alma, por la purificación plena de su alma, para que ella esté ligera en este tránsito que ella ahorita está entrando, para que sea ligera en llegar a esa eternidad en la presencia de Dios. Nosotros aquí en la parroquia, naturalmente, sentimos la pérdida de su vida humana, pero también reconocemos que ella está entrando a una vida más plena. Allí, para nosotros los cristianos, es donde queremos terminar, donde queremos estar presentes con Dios en una eternidad que no tiene fin. Y qué mejor lugar que estar ahí en el amor de Dios eterno, para siempre, donde ya no habrá tristeza ni dolor, donde sólo habrá luz verdadera, luz que alumbrará todo aquello que no tiene sentido en la vida, para que así podemos ser recordados que con Dios sí tenemos un destino seguro. Hoy, en este día, le damos gracias a Dios por ella, le damos gracias a Dios por sus hijos, le damos gracias a Dios por la generosidad de sus hijos, de cuidarla y de tener el cuidado por ella. Y le pedimos para que todos sus nietos y aún los bisnietos que vengan, ellos también puedan recordar esa sencillez en la manera de cómo Dios se manifestó en la vida de Doña Teresa. Hoy, en este día, en nombre de la parroquia San José, les compartimos nuestras condolencias. Estamos con ustedes en oración y en espíritu, y vamos a seguir pidiendo por su alma, porque nosotros aquí en la iglesia sabemos quiénes somos como humanos. Como humanos somos pecadores, pero también como cristianos somos personas que dependemos de la misericordia de Dios y que le pedimos a Dios siempre que nos ayude cuando nos caemos para podernos levantar muy fielmente y seguramente en su presencia. Sabemos que en el amor de Dios ninguno de nosotros es rechazado, porque para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino Jesucristo mismo, para recogernos a todos nosotros, para llevarnos con Él hacia su Padre Celestial. Por eso, en los escritos bíblicos, Jesús ha dicho, todo aquel que me ha dado el Padre me pertenecen a mí y yo no los echaré fuera, yo los llevaré conmigo, porque el que cree en mí y come mi cuerpo y mi sangre y toma mi sangre, ellos tendrán la vida eterna y yo los resucitaré en el último día. Entonces, estamos confiados de que Cristo es misericordioso, que en este momento está limpiando precisamente el alma de Doña Teresa, pero le pedimos también para nosotros que todavía seguimos peregrinando aquí en la tierra y especialmente pedimos por su familia para que ellos se amen más, se unan más, se cuiden más y se apoyen más. Vamos a pedir por toda la familia Sosa para que ellos también sientan el poder de Dios en este momento para que en la muerte de Doña Teresa vean la vida de Dios en sus promesas que siempre las cumplen para aquellos que son sencillos, humildes y para aquellos que tienen un corazón sincero. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en este momento a entregar el cuerpo de Doña Teresa para que generosamente nosotros se la entreguemos a Dios donde ella necesita estar, donde ella merece estar porque ella confió y creyó en Cristo como el Salvador personal y como el Salvador del mundo. Gracias. 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 Nos ponemos todos de pie. Oremos en la fe y en la esperanza de la vida eterna, no solo por nuestra hermana señora Teresa difunta, sino también por toda la iglesia, por la paz del mundo, por sus familiares aquí y aquellos que en este momento nos están siguiendo allá en México y por todos los creyentes. Vamos a pedir por la Santa Iglesia Católica de Dios para que en medio de su peregrinar terreno anuncie siempre la esperanza del reino eterno. Oremos al Señor. Pedimos por todas las naciones y por el progreso de todos los pueblos en la justicia y en la libertad. Roguemos al Señor. Pedimos por todas las víctimas del coronavirus. Pedimos por todos aquellos que todavía están sufriendo las consecuencias de la muerte de seres queridos allá en México y aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero para que al Señor les dé consolación y paz. Oremos al Señor. Para que nuestra hermana Teresa pueda presentarse perdonada y purificada ante el trono de Dios, roguemos al Señor. Para que el Señor lo lleve al paraíso que prometió a sus fieles servidores, roguemos al Señor. Pedimos por todos los hijos y los nietos, los bisnietos de la señora Teresa. Vamos a pedir para que el Señor los llene con su presencia que su Espíritu Santo los consuele sobre todo los una más y los sane de toda división, de todo dolor para que les dé la consolación en este momento de pérdida. Roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros aquí presentes, los que aún permanecemos en este mundo para que seamos consolados por la palabra de Dios y confortados con la Eucaristía, roguemos al Señor. Para que el Dios de la vida en quien creemos, el que ha destruido la muerte para siempre, sea siempre manifestado en nuestro corazón y en nuestro espíritu y en nuestra mente y para que nunca dudemos de que Él está con nosotros y nos acompañará siempre en nuestro peregrinar terreno, roguemos al Señor. Oh Dios rico de misericordia, acoge nuestras humildes oraciones y por estos sacramentos de salvación concede el perdón de los pecados a todos tus fieles difuntos. Te pedimos en Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos vamos a sentar en este momento. Amén. 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 Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Rosada en el cielo, Rosada en el cielo, bendito el que tiene el gloria del Señor, Rosada en el cielo, Rosada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebelos, desde el maris, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que duermos, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Teresa Sosa, a quien ha partido de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente hoy te pedimos por los difuntos de la familia Sosa, todos aquellos que han muerto en nuestras comunidades y familias, ellos que se murieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Somos familia de Dios, los que hemos sido bautizados en Cristo, en este momento nos ponemos de pie, y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dices a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a compartir un signo de paz en este momento. Amén. 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 Este es nuestro hermano Jesús que murió por nosotros y resucitó para nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son todos ustedes que están invitados a esta comida del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna. Amén. En este momento vamos a recibir la Santa Comunión. Para aquellos que son católicos, practicantes, que vienen a la misa los domingos y aquellos que se confiesan cuando han hecho pecado mortal. Aquí hoy recibimos la comunión solo en la mano y la tienen que consumir, es decir, que al momento de recibirla la deben de comérsela en frente de mí para poder yo observar que se la han comido. Muchas gracias. 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 Carlos. Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos con nuestra hermana Teresa Sosa, sea conducida al banquete eterno del reino de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Si se pueden sentar un ratitito por favor. Muy buenos días a todos, muchas gracias por venir y acompañarnos en esta mañana. Quiero hacer una reseña muy corta acerca de mi mamá, que ella nació en Córdoba, Veracruz, en el año de 1944, hija de don Romualdo Sosa y Aurelia. Ella fue la mayor de diez hermanos, ella ayudó a criar a sus hermanitos pequeños y… Ella sacaba agua del pozo para lavar la ropa, cocinar, hacer tortillas y para proveer para sus hermanitos. Entre sus hermanos están el señor Romualdo, Mario, Carmela, Gloria, Lupe, Isabel, Aurelia, María de Jesús y María Concepción, a los cuales también les damos nuestro más sincero pésame. A la edad de trece años tuve un accidente automovilístico, pero de todas maneras ella siguió sirviendo. Mujer muy dedicada a la iglesia, dio catecismo desde los trece a los veintiséis años cuando ella se casó. Fue una empresaria, vendía mangos en Córdoba, Veracruz, con su hermano Romualdo. Ella tuvo seis hijos, Armando, Teresa, Julio, Aurelia, Manuel y Miguel. Durante su vida, ella se dedicó a criar a sus hijos, a nosotros. También dio clases en IDEA, INEA, Instituto Nacional para la Educación, allá en Cuitláhuac. Dio clases de confección y de belleza. Emigró a los Estados Unidos, se hizo ciudadana, quiso estar cerca de sus hijos, de sus nietos y de sus hermanas. Una mujer siempre alegre, le gustaba bailar. Donde quiera que hubiera música, hubiera gente o no, ella bailaba. Así le gustó a ella que la recordaron como una mujer alegre. Para mí, ella no solo fue mi mamá, como yo le digo, pero también fue mi compañera. Era mi recetario de comidas, mi consejera y la creadora de cómo formar y diseñar programas culturales. Enseñó a rezar. En su memoria, vamos a hacer una escuelita de alfabetización de INEA. Y el deseo más grande que tuvo ella era hacer una biblioteca en la que fue una vez su casa en Cuitláhuac. Pero, bueno, mi mamá, una mujer alegre, su color favorito fue el blanco. Y bueno, ahorita los que ya no están con nosotros, viven con nosotros. Ella vive aquí, en mi mente y en mi corazón. Muchas gracias por estar aquí esta mañana y acompañarnos. Gracias. 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 Y sobre todo que en este momento ellos también sientan el poder del Espíritu Santo en sus corazones, en este momento que regresan a su madre, a la presencia de Dios en la eternidad. Entonces nos vamos a poner todos de pie en este momento para darle la última recomendación y despedida. Nuestra hermana Teresa ha muerto en la paz de Cristo, con fe y esperanza en la vida eterna, confiémosle al amor de nuestro Padre, que nuestra oración la acompañe, y ya que en el bautismo fue adoptada como hija de Dios y participó con frecuencia en la mesa del Señor, sea ahora admitida en el cielo al banquete de los hijos e hijas y herede con los santos los premios eternos. Oremos también al Señor por nosotros, especialmente por sus hijos e hijas, ahora tristes y afligidos, para que podamos con nuestra hermana salir al encuentro de Cristo, cuando Él, que es nuestra vida, aparezca en su gloria. Amén. 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 Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu sierva irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos a nuestra hermana Teresa, nos reconforta la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios concedidos a tu sierva durante su vida aquí en la tierra. Ellos son signos de tu bondad y de la comunión con los santos en Cristo. Escucha nuestra oración, Padre misericordioso, esta mañana, para que las puertas del paraíso se abran a tu sierva Teresa, y a nosotros que permanecemos todavía en este mundo, dígnate consolarnos en la fe hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo y así podamos estar siempre juntos en el Señor, por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, vamos a partir hacia el cementerio para darles sepultura cristiana. Vamos a ir un poco rápido esta mañana, ya que el cementerio nos quiere allá pronto. Muchas gracias por estar aquí, y creo que después del rito de entierro, van a regresar aquí al salón, para poder estar juntos, poder seguir compartiendo y celebrando la vida de doña Teresa, y para que todos podamos también acompañar a la familia, a sus hijos, y compartir nuestro amor y nuestro apoyo para con ellos. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Besucitá! ¡La muerte! ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es la victoria? ¡Besucitá! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Besucitá! ¡Gracias! ¡Besucitá! 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 Aleluya, 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 Jesucristo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.